La reciente salida de Victoria Alonso de Marvel ha causado revuelo en la industria del cine, especialmente por su rol como productora y vicepresidente ejecutiva en la compañía. Aunque los motivos exactos de su partida no están claros, se ha especulado que podría estar relacionados con su deseo de implementar cambios en las próximas producciones de Marvel. Uno de los aspectos que se ha destacado es la necesidad de mejorar la calidad de los efectos digitales en las últimas producciones de Marvel, lo que ha generado críticas por parte de la prensa y los fans. Alonso era la directora y supervisora del área de efectos visuales, por lo que la responsabilidad del producto final recala en ella. Otro de los aspectos que se ha mencionado es la necesidad de promover políticas inclusivas y de diversidad en la compañía, lo que ha sido objeto de duras críticas en las redes sociales. Alonso ha abogado por la adopción de políticas más progresistas en el tema como la visibilidad LGBTI, en lo que a ella misma se implica activamente como miembro de este colectivo. Sin embargo, esto ha generado tensiones en algunos sectores de la compañía, lo que podría haber influido en su salida. Aunque aún no está claro si la salida de Alonso tendrá algún efecto en la calidad visual de fuentes productivas de Marvel, es interesante ver si la compañía realizará cambios significativos en la forma en que maneja esta área en el futuro. La calidad de los efectos especiales ha sido objeto de críticas constantes en las últimas películas y series de Marvel, por lo que es posible que la compañía deba tomar medidas para mejorar la calidad de sus producciones y mantener su liderazgo en la industria del cine de superhéroes.